Bueno, muy buenos días todavía. Nos invoca la atención en el caso de la registraduría a formalización del acto de registro de un comité de inscripción de candidaturas o lo que la ley llama Grupo Significativo de Ciudadanos mediante el cual el ciudadano ofrece ruedas pestañeras en la calidad de colombiano y el ejercicio de derechos políticos quiere colocar a disposición de la ciudadanía su nombre como el encuado candidato a la presidencia de cara a los comisos del 2018. Entonces, procederemos a continuación a suscribir el acta de registro de un comité del movimiento denominado Eco-Democracia Colón. Es un acto muy sencillo, pero bastante formal en distintos sentidos con los medios suscribirán a continuación el acta de registro del comité con la firma de los miembros que son Julio Ernesto Velázquez de Arango, 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 Julio Ernesto Velázquez de Castañeda y suscribiré en realidad al estado delegado por las instituciones electorales. Por último, se suscribirá el radicado del comité en un formulario diseñado para este efecto con la firma del ciudadano que aspiran a ser candidato a la presidencia y entregaré el formulario mediante el cual procederán a partir luego de este acto el proceso de recolección que firman los acuerdos de la ciudadanía y parte del territorio nacional, incluso en el extranjero. Procederemos, por favor, a la suspensión del acta por parte del gobierno del comité y felicidad a los precios. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.